Porsche aprovechó la presentación de su nueva gama 911 GTS y presentó también los modelos descapotables, además del GTS Coupé. En Europa habrán en total 5 variables disponibles, el 911 Carrera GTS con tracción trasera, el 911 Carrera 4 GTS con tracción integral y ambas variantes estarán también disponibles como Coupé y como convertible. Además también está el 911 Targa 4 GTS que vendrá solo con tracción integral. Viajamos hasta el circuito de carreras de Killarney cerca a Ciudad del Cabo en Sudáfrica para probarlo. Ahora estamos bajo el sol de Sudáfrica en los alrededores de Ciudad del Cabo. Por supuesto que vamos en un descapotable, porque el GTS también está disponible tanto en su versión Cabriolet como en Targa. Ambos autos son muy parecidos al Coupé, suele ser un poco diferente conducir un convertible o un Targa si lo comparamos con un Coupé que es mucho más deportivo. El público objetivo es muy variado, pero las diferencias de potencia no. Su predecesor el GTS fue un auto extraordinario, excelente. El nuevo tiene algunas cosas que puede ser mejor. Tiene más potencia gracias a su nuevo motor turbo. En total tiene 20 caballos más y sobre todo tiene 110 Nm más de torque. Ahora llega hasta los 550 Nm. Eso eleva al auto a un nivel completamente diferente. Y eso lo siente el conductor de inmediato en cuanto pisa el acelerador y toma las primeras curvas. Pero también esta dinámica se puede ver a simple vista, especialmente en las variantes abiertas como el Cabriolet, que es un poco más modoso que el Coupé, sin que por ello se hayan visto vermadas sus capacidades de conducción. Todos los modelos se basan en la carrocería de la versión con tracción integral. Incluso los modelos con únicamente tracción trasera miden 1,85 m de rueda a rueda. Espejos exteriores con un diseño deportivo, la inscripción GTS en las puertas, así como las ruedas de 20 pulgadas pintadas de negro con un cierre central, que felizmente pueden ser pintadas si el cliente así lo desea, redondean su aspecto externo. En el interior del GTS, los asientos de alcántara resaltan por encima de todo. Los asientos deportivos configurables en cuatro posiciones distintas con la inscripción GTS en el reposacabezas ofrecen un excelente apoyo lateral y comodidad. Un nuevo listón entre los faros traseros caracteriza los modelos con tracción trasera. La cinta luminosa se mantiene para los modelos con tracción integral. Quien tema que los nuevos GTS, o mejor dicho, que la nueva generación 911 no sea tan potente como las anteriores, no tiene de qué preocuparse. Algunos refinamientos técnicos hacen que el GTS sea mejor ahora. De esta forma, al tomar las curvas rápidas es ahora más preciso y los movimientos de rotación de balanceo son apenas perceptibles. Este apoyo se logra en el Porsche, gracias a su siempre excelente sistema de frenos, el cual está en constante desarrollo. El auto es más estable en las curvas. Lleva de serie el nuevo sistema de frenos de segunda generación y está mejor configurado. Por un lado, responde de forma mucho más sensible a las irregularidades de la carretera, pero es igual de terzo, y con la carrocería más ancha que tienen todos los modelos, ganamos mucho en rendimiento. De esta forma, el 911 también es apto para el automovilismo, incluso aunque la versión convertible ni siquiera debería considerarse como opción. A pesar de ello, ahora es posible informar a los dueños del GTS sobre la potencia de sus Porsches. Para la salida al mercado de los nuevos GTS, también se pondrá en marcha el Porsche Track Precision Epp, que entre otras cosas, permite capturar y mostrar detalladamente los datos de la conducción mediante un smartphone. Y estos datos muestran un rápido desplazamiento llevando al auto a sus límites, con la sensación de haber ido todo el tiempo sobre rieles. La segunda variante abierta, el Targa, nos muestra prácticamente el mismo vehículo con un carácter completamente diferente. El Targa está disponible únicamente con tracción trasera. El 911 Targa GTS se puede reconocer fácilmente por su típico soporte a antivuelcos. El auto es una preciosa combinación entre Coupé y la conducción al aire libre. Los frenos amarillos de cerámica son opcionales y están disponibles para todos los modelos. El nuevo turboalimentador para el motor Boxer de 6 cilindros con doble turbo cargador le da a los actuales modelos 911 Carrera S una potencia adicional de 30 caballos de fuerza extra. Son 20 caballos más y los comparamos con los modelos anteriores y aspirado. Todos los modelos llevan de serie una caja de cambios de 7 marchas manual, pero también pueden elegir la transmisión automática de doble embrague de Porsche PDK. Quien aún no se decida por cuál de las tres variantes elegir, solo nos queda decirle una cosa. Hemos probado los tres modelos, el Coupé en un circuito de carreras y el convertible y el Targa en carreteras normales. ¿Debería ser el Coupé? Por supuesto que sí. O quizás no. De repente mejor descapotable o algo intermedio como el Targa. Pero mejor dejemos eso. Las capacidades de conducción de los tres modelos no harán más fácil la decisión porque son casi iguales. Entonces, ¿miramos el lista de precio? Bueno, ¿por qué no? Al final es una cuestión de gustos y claro, también es una cuestión del tamaño de la cuenta bancaria.